Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento. Hola, soy Evelyn, Juan Carlos, y somos Tercer Cielo. Yo vengo de una familia que no es cristiana y conocí al Señor a los 15 años. Yo conocí al Señor cuando tenía 8 años. Vengo de un hogar cristiano, mis padres son pastores, y fue lo mejor que pude hacer. Si no fuera por Dios, yo no sé dónde estuviera ahorita. No es tener una religión, es tener una relación personal con Dios. De tal manera, amo Dios al mundo que entregó a su único Hijo para darnos vida eterna, para salvarnos, para que podamos tener salvación. Esa palabra llegó a mi vida a los 15 años, y fue a través de un sueño, fue a través de la escuela dominical, fue a través de amigos que me invitaban a compartir la palabra. Y me lo hacían de una forma muy jovial, jugando a básquetbol, hablando, haciendo chistes. Me interesó el grupo, pero ahí también Dios fue entrando en mi corazón, penetrando en él. Y una vez que yo decidí abrirle mi corazón, mi vida completamente cambió. Yo no llevaba un buen rumbo. Muchos de mis amigos empezaban a ser introducidos a las drogas en ese tiempo, a violencia. Vengo de un barrio muy peligroso en República Dominicana, y cuando conocí al Señor, perdí el interés por todo esto y comencé a experimentar otra vida. Y Dios me entregó la música como una forma de expresión para continuar llevando el mensaje. Comencé a cantar desde niña, y Dios me puso ese amor para la música, y fue una pasión que tuve desde niña. Y ahora vivo mi sueño con mi esposo. Así es, y cuando comenzamos a cantar juntos, lo empezamos a hacer simplemente porque nos gustaba la música y colaborar en nuestra iglesia. Pero nunca nos imaginábamos que íbamos a tener este privilegio de compartir el Evangelio a través de la música en toda Latinoamérica. En nuestra experiencia, ¿qué te puedo decir? Lo mejor que nos pasó fue abrir nuestro corazón al Señor. A mí, ¿quién sabe de dónde Dios me libró? Evelyn también, de dónde Dios la libró, nos dio propósito, nos dio pies para estar firme en la vida. Descubrimos el propósito de Dios, y todo lo que hacemos ahora gira en torno a eso. Nuestras finanzas, nuestro matrimonio, porque ya tenemos 11 años casados, nuestros hijos, nuestra música, todo lo que hacemos le pertenece a Dios. Todos se lo debemos a Él. Aunque uno puede envanecerse y dice, todo está bien, pero la realidad es que el ser humano no está hecho para vivir sin Dios. ¿Qué te podemos decir? Ábrele tu corazón. Deja que Él dirija tus pasos. Deja que Él dirija cada área de tu vida. Te va a ir bien. Bien, la palabra dice, primeramente busca el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Muchas veces no va mal porque estamos buscando las cosas incorrectas. Tenemos que tener a Dios primero en nuestra vida y todo lo demás va a funcionar bien porque estamos dentro de su voluntad. Y cuando tú caminas dentro de la voluntad de Él, todas las cosas salen bien. No importa que por el momento estés marchando mal ante los ojos del hombre, que perdiste tu matrimonio, que perdiste tu trabajo, que perdiste algo. Dios va a restaurar y a la larga te va a ir bien cuando le amas. ¿Por qué no nos permites orar? Vamos a orar juntos ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Bendigo a esa persona hermosa que nos está viendo y escuchando. Señor, entre en su corazón. Señor, dale propósito a su vida. Permite que comprendan que tu pensamiento para con nosotros es de bien. Que tu voluntad, Señor, es perfecta y que nos quieres bendecir en cada área. Pero más que todo, que puedan abrirte su corazón y que puedas tú ser el Rey y Señor de sus vidas. Dile con sinceridad, Señor, entre en mi corazón. Transforma mi vida. Cámbiame y ayúdame a siempre andar en tus pasos y en tus caminos. Gracias por tu presencia y por perdonarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.